Dicen que soy un soñador, aventurero y jugador, un vividor apasionado. Tengo una estrella a quien amar, una quimera en quien soñar, y el eco de unas notas que siempre me emocionan cuando sé que estamos lejos. Eterna melodía, con el susurro sin pintar, mi foto de esta historia y de mis noches siempre está. Se vuelve la armonía, esta triste soledad, eterna melodía llena de fantasía. Eterna melodía, con el susurro sin pintar, mi foto de esta historia y de mis noches siempre está. Eterna melodía, esta triste soledad, y en esta melodía tanto tiempo cuando quiera. Habrá otros hombres que quizás pongan el punto a tus pies, y que dirán que te desean. Yo solo en cambio te diré, llame y te amo y te amaré. Aunque nos puedas separar, la vida o la muerte, la cualidad, seguiremos siempre unidos. ¡Eterna melodía, con el susurro sin pintar, mi foto de esta historia y de mis noches siempre está! Me vuelve en armonía esta triste soledad Eterna melodía, lléname de fantasía Un besito Anibel Cuidado, bravo, cuidado La música demostra tanto tiempo a tu mirada Hoy siento con su cesa que ya no me dice nada Y el eterno día que me hace recordar El rojo de tus labios cuando hacemos el amor Y a mí me ha puesto alas y he volado donde está Y el eterno día lléname de fantasía El eterno día lléname de fantasía Y a mí me ha puesto alas y he volado donde está Y el eterno día lléname de fantasía Y el eterno día lléname de fantasía Y el eterno día lléname de fantasía Que me hace recordar el rojo de tus labios cuando hacemos el amor Y a mí me ha puesto alas y he volado donde está Y el eterno día tanto tiempo compañera Y el eterno día lléname de fantasía Y el eterno día lléname de fantasía Y el eterno día lléname de fantasía CC por Antarctica Films Argentina